e información. Bianca López habló con el fundador de esta página. Así es Carlos, buenas tardes. Más y más personas están instalando cámaras de seguridad en sus casas o negocios para ayudar a prevenir robos. Esperanza trabaja para Salazar Rufin y ellos instalaron cámaras de vigilancia en su compañía. Instalamos las cámaras más que nada por seguridad del negocio. Esperanza dice que es importante saber lo que está pasando alrededor de su oficina. Creo que sí es favorable para el negocio. Así uno, si llega a pasar algo, uno tiene la oportunidad de ver o de tratar de ver quién pudo haber sido y más que nada cooperar con la investigación de quién podría ser. Y es que un empresario de la ciudad de Elmen fundó el sitio web CrimeScene.com para ayudar en la lucha contra la delincuencia. Hace 17 días que lanzamos el sitio web con un video de un crimen que se cometió hace cuatro años y en nueve horas pudimos identificar al sospechoso. Muchos videos de vigilancia no son publicados en los medios de comunicación y el sitio web funciona así. Si una persona contrae un delito en una cámara de vigilancia, la víctima puede subir el video al sitio para que todos lo vean, con la esperanza de que alguien identifique al culpable. Esa es totalmente gratis y solamente tienen que registrarse para enterrarse de cualquier crimen que ocurra en su vecindario. La belleza de este sitio web es que si cualquier persona conoce a las personas en el video, puedan comentar en la página anónimamente. Carlos, con este nuevo sitio web, Conradi también añadió que con la ayuda de personas y de la comunidad, pueden ayudar a resolver estos casos. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López.